Bienvenida a Tere, a cada uno de ustedes, es posible que nos podamos mirar, que nos podamos observar. María, bienvenida a este encuentro, hacía mucho rato que no nos juntábamos, que no participábamos de otras cosas, pero de H&M hacía mucho rato. Bueno, la sesión de hoy tiene un fin y un propósito, ¿verdad? Y cómo poder reconectar con este momento presente, estar más en el presente, aunque estemos viviendo cualquier situación, ¿verdad? Cualquier dificultad que tengamos. ¿Me pones ahí? ¿Inicia el video? Bienvenido, Pedro, bienvenido a los que están llegando, qué rico que somos más. Saludos, cordiales. Bienvenido. También Ignacio es un invitado nuevo también, así es que estoy muy contenta para que se sumen. Bueno, lo primero que vamos a aprovechar, que son muy rápidos, efectivos, y vamos a hacer una, primero, la primera parte vamos a conectar, ya, vamos a hacer un poco de tapping, vamos a trabajar con la ansiedad y el estrés, hoy, ya, y cuando yo les pida que puedan poner cómo se sienten en estos instantes cuando conectemos, vamos a utilizar la respiración, ya, en paralelo con el FT, con la liberación emocional. Acá vamos a ir a sentir qué está ocurriendo con el cuerpo. Tenemos un corazón que es muy intuitivo. Nuestro corazón, bienvenida Beatriz, bienvenido a todos, y que estoy contenta. Nuestro corazón nos avisa antes de cualquier situación. Cuando estamos pensando en algo especial, estamos incómodos, o queremos tomar una decisión, inmediatamente el primer sentir que nos muestra el corazón es que es ahí, es ahí donde debemos estar. Pero también cuando estamos un poco complicados, con pena, con frustración, o tenemos cualquier emoción, también nuestro cuerpo nuestro cuerpo nos muestra. Entonces hoy vamos a ir a conectar con este presente, aunque estemos viviendo la situación que estemos viviendo, y transformar con la respiración, con ciertos ejercicios respiratorios, bástricos, de la bástrica, vamos a respirar en ritmo, para que puedan observar cómo nuestro corazón cambia, cómo cambia nuestro estado corporal, ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a terminar con esta primera parte, que vamos a sentir el cuerpo como estamos, los pueden ir anotando, para saber cuán cargados energéticamente, hoy día terminamos, si estamos reversados o no, si nos desconectamos, estamos desenchufados, podemos decir, o estamos rayando un poco todo el día con esta rumia, verdad, mental. Hoy vamos a ir a nuestro corazón a sentir cómo estamos en este minuto. Después que hagamos esta revisión corporal, porque esta es una terapia corporal, y vamos a utilizar el algoritmo para la ansiedad y para el estrés, entonces vamos a ir a tocar ciertos puntos, después de eso vamos a ir a conectar con el corazón para hacer un ejercicio con la meditación soma, muy cortito, voy a poner música y vamos a hacer un Nidra Yoga. El Nidra Yoga es una respiración para volver al corazón, pero más que nada para que podamos reconectar con esta quietud del corazón. Vamos a hacer dos inhalaciones y cuatro exhalaciones. Las inhalaciones las vamos a hacer por la nariz y exhalar por la boca. Esta respiración del Nidra Yoga nos va a ayudar para tener un descanso profundo. Lo podemos hacer cuatro o ocho también. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. El efecto va a ser de descanso, porque al equilibrar, al inhalar, ¿no es cierto? Y al exhalar largo, se va a producir este equilibrio del oxígeno. Y ahí vamos a entrar en este estado de quietud. Y en este estado de quietud, nuestro sistema digestivo y nuestro sistema autónomo se va a relajar, vamos a soltar el control, vamos a soltar el miedo, vamos a soltar el día, vamos a soltar el estrés. Entonces, como vamos a trabajar con el algoritmo de la ansiedad, después vamos a estar en un estado un poco más elevado, vamos a hacer las respiraciones para subir la energía, pero hoy necesitamos relajarnos para entrar en este estado de descanso. Voy a poner música y después conectamos. ¿Les parece bueno el panorama de esta noche? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Lo pueden hacer por interno. Pregúntenme, ¿alguna duda por ahí? Ya. Lo primero, en el FT, vamos a ir a tocar nuestro punto sensible, que está acá en el, digamos, en el esternón, la mitad, todo lo que no conocemos, y con estos dos deditos vamos a sedar hacia arriba. Primero nos vamos a enchufar, ¿ya? Hemos tenido un día, cada uno sabe cómo ha sido su día, ¿verdad? Y vamos a acceder el punto sensible cargando un poquito hacia arriba, después lo vamos a hacer hacia abajo, ¿ya? Primero activamos, y vamos a tocarnos el punto carate, que es el punto del intestino delgado. Solo esto para conectarnos bien, para entrar en esta sesión. Y ahora nos vamos a tocar bajo la nariz. Son 15 golpecitos bajo la nariz. Y ahora inhala por tu nariz. Y exhala por tu boca largo. Y en estos instantes, quiero que vayas a tu cuerpo, cerrando tus ojos, si lo prefieres, tocando tu punto sensible, y solo observes, solo te sientas, siente tu cuerpo. Vamos a entrar en nuestro cuerpo, y vamos a ir a observar. Hoy nos convertimos en los observadores de nuestro cuerpo. Y en esa observación, me vas a contar en un número, y lo puedes escribir, ¿cómo está tu energía? ¿Cómo está? ¿Cuán ansioso, ansiosa estás? Y lo puedes apuntar. Lo puedes escribir. ¿Cómo te sientes en estos instantes? ¿Qué es la sensación que tienes? Vamos a trabajar la ansiedad, si hay. ¿O cuán estresado estás? Solo siente, ahí. Cuando ya conectes con esta sensación que está en tu cuerpo, ¿verdad? ¿A dónde la sientes? Está en tu pecho. Reconecta y obsérvate. Está en tu pecho, en tu garganta. Si tuvieses que darle un número a esta sensación corporal de cero al diez. Cuando cero es nada, estoy energéticamente o ansiosa. Y cuando diez, estoy muy complicada. O con mi energía alta. Solo obsérvate, sintiendo. Y ahora inhala. Y exhala. Cuando empiezas a observarte, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente? ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma? ¿Es una pelota? ¿Es un globo? ¿Es una piedra? ¿Una roca? ¿Cómo está esta ansiedad? ¿O esta sensación corporal que tienes? Solo observa. Hoy te estás convirtiendo en tu observador. Muy bien. Y ahora con tus dos deditos, el índice y el dedo medio, solo sintiendo esa sensación, te vas a dar siete golpecitos rápidos, sintiendo esa ansiedad. en la ceja. Solo observa dónde está. Bajo el ojo. Bajo el brazo. Es con una mano, eso. Y clavícula. Y acá en clavícula, inhala dos por tu nariz y exhala cuatro por tu boca. Y nuevamente, vuelve a tu punto sensible hacia arriba, sintiendo tu sensación en tu cuerpo, observando. y ahora hacia abajo. ¿Cuánto bajó? ¿Cómo te sientes? Y vamos a quedar hasta ahí y me vas a contar. ¿Lo puedes anotar? ¿Lo puedes anotar? ¿Con cuánto partiste? ¿Con cuánta sensación? Para ir a la otra ronda. ¿Lo pueden anotar? Es más fácil. ¿Se oye? María Piedad. Siete bajó a tres. Muy bien. ¿Cuál era tu sensación? Lo puedes poner si quieres. Bajó la ansiedad de ocho a cuatro, Ignacio. Muy bien, gracias. Pueden anotar todos sus numeritos. Lidia de ocho a cuatro. ¿Cuál era tu sensación? ¿Cómo vamos? Sí. Daisy, ¿cómo te fue, Daisy? Margarita, Cecilia, cuéntame, ¿cómo te fue? Agotamiento. Perfecto, Katherine. De nueve a seis. Muy bien. Yo realmente no me siento ansiosa ni estoy estresada en este momento. Estoy muy tranquila y me siento bien. Ya, perfecto. Muy bien. Gracias. ¿Quién más? Agotamiento. ¿Alguien más tiene alguna sensación corporal que la haya podido trabajar? Tere, muy bien. De seis a tres. bien. Ansiedad ligera de siete a cuatro. Está Ítala por ahí. Regina, ¿quién más? La ansiedad, ansiedad en el estómago. Quedamos ahí, Margarita. Vamos a trabajar entonces, Ítala. Bienvenida. Eso. Estamos trabajando cualquier emoción que tengamos en este minuto, pero principalmente este cansancio, la ansiedad, como vemos que baja solo tocando cuatro puntos. ¿Ya? Solo con el sentir. Aquí estamos observando que con esta técnica de los algoritmos podemos ir al dolor, a lo que sea, a lo que aparezca, este cansancio ya que está, que se siente en el cuerpo, ¿verdad? Y nos transformamos en observadores de nosotros. Y ahora vamos a ir nuevamente, nos vamos a tocar el punto, ¿verdad? El punto sensible hacia arriba, conectando con este cansancio, con la ansiedad, este agotamiento. ¿Dónde lo siento? Solo obsérvate. Es muy fácil, rápido. Y ahora anda hacia abajo con el movimiento. Eso es. El tamaño, la forma, el color, como tú lo veas, juega un poco con tu sentir. Escudriñate, entra, habita dentro de ti para que te observes, para que te conozcas internamente y te reconozcas que así eres, ¿no? Solo con eso, ir a conectar. Y vamos nuevamente a hacer la ronda. Siete puntitos en la ceja, bajo el ojo, solo sintiendo, bajo el brazo, clavícula. Inhala y exhala en clavícula. Vamos a ir a dedo pulgar, clavícula, inhala y exhala, dedo índice, clavícula, inhala y exhala en clavícula por tu nariz y exhala largo, soplando por tu boca. Dedo meñique, clavícula, inhala por tu nariz y largo. Muy bien. Y ahora vamos nuevamente al punto sensible. Acá nos vamos a chequear qué tal nos estamos portando, qué tal está reaccionando en nuestro cuerpo. Tenemos un cuerpo maravilloso que empieza a responder inmediatamente a estos pequeños golpecitos. Y anda hacia el otro lado y observa. Y ahora cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Empieza a contarme, comparte tu experiencia. Si quieres, das la voz, con audio, con numerito. ¿Cuál es tu sensación? ¿Cómo estás? Muy relajada y tranquila. Lulu, qué bueno. Bienvenida, Lulu. Eso, muy relajada, tranquila. ¿Cómo estás, María Piedad? ¿Bajó un poquito más? Sí, bajó un poquito más. Muchas gracias. Y aparte, yo pude identificar un cuadrado de los hombros hacia el estómago, incluyendo la parte baja. Y ahorita estaba rojo y ahorita ya está súper ligero, pero me siento muy, mucho mejor. Ya, qué bueno. Ignacio, se te corrió al cuello. Happy dice por ahí, se te corrió al cuello, porque baja la tensión y empezamos a, no te escucho, querido, estás más mudo. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí. Tiene el abdomen y ahora como que subió y se siente en el cuello. de hecho siento como... perfecto. Para allá vamos. Esta energía empieza, todas sabemos, las que trabajamos en psicología energética, que empieza a cambiar, empieza a cambiar de forma, de color, de tamaño, de sensación. Entonces, eso es lo precioso de poder conocernos que en pocos segundos, en pocos minutos, podemos hacer maravillas, que somos nuestra propia medicina y podemos solo con golpecitos poder bajar las sensaciones corporales. Nidia dice ya en dos, descubriendo nuevas realidades y bajando. Regina, tranquila, qué maravilla. ¿Cómo está el cansancio de Hashem? ¿Cómo estás, Claudita, con el cansancio? ¿Ha ido bajando? Baja, 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 baja. Baja, 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 ya. Para allá vamos. Para allá vamos, para... lograr bajar la sensación. La que no tenga ninguna sensación va al cuerpo a sentirlo, siguiendo, siguiendo, solo sentir, porque puede aparecer o no aparecer, sino que voy tomando más esta tranquilidad. Recuerda que somos energía, que estamos en un grupo precioso en estos minutos y todos estamos sosteniéndonos, conteniéndonos y estamos en una vibración alta. Estamos subiendo nuestra vibración. Así que la que esté perfecto nos está entregando todo ese power como Daisy que está ahí, perfecta, entregando toda su buena energía para que nosotros podamos llegar a esta elevada energía que ella tiene. Por lo tanto, ella nos está sosteniendo bastante al grupo. Así que todas somos valiosos, valiosos en este minuto acompañando este espacio de amor y de energía. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir observando nuevamente y vamos a ir al punto sensible. Hacia arriba. Cierra tus ojos. Inhala por tu nariz y conecta con tu sensación en el cuerpo. ¿Dónde está? ¿De qué tamaño es? Sin ningún juicio. Solo obsérvate. Observa tu sentir. ¿Qué te provoca esta sensación que tienes? Y ahora hacia abajo. En movimientos hacia abajo. Solo sintiendo. Y vamos a tocar nuevamente. ceja. Bajo el ojo. Rapidito. Siete golpecitos. Solo observando sin juicio. Bajo el brazo. Clavícula y acá inhala. Dos. Y exhala. Cuatro. Largo. Y vamos al punto sensible nuevamente. Hacia arriba. Y ahora hacia abajo. Y ahora nos vamos a tocar. Punto gama. Acá. Aprieta ojos. Ábrelos grande. Y ahora lleva tu mirada al suelo sin mover tu cabeza a la derecha. A la izquierda. Haz un gran círculo. Grande, 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 grande. Y vuelve al centro. Y ahora gira hacia el otro lado con un gran círculo. Muy bien. Llegamos al centro. Junta tus labios. Y tararea. Y ahora cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. abcde. Y ahora anda hacia la izquierda en un gran círculo nuevamente. Y hacia el otro lado. Y vamos a tocarnos de nuevo al lado de la ceja. Perdona la ceja. Bajo el ojo. Bajo el brazo. Y acá en clavícula. Respira. Y vamos al dedo pulgar. clavícula. Inhala y exhala. Vamos a eliminar toxinas. Dedo índice. Clavícula. Inhala y exhala. Y ahora toca tu punto sensible. Y cuéntame cómo estás. ¿Cómo vamos? Obsérvate. Cuán maravilloso y maravillosa eres. Y mágica. Y mágico. Mira lo que estás logrando en 15 minutos. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos cómo vamos, Ignacio. ¿Quién quiera compartir? ¿Cuál es el estado? Bajo a un 3 la ansiedad. Medio sueño. Un poco sueñito. Ya. Esos restitos que van quedando. Vamos a hacer algo por los restitos. La ansiedad bajó a un 3. Mucho sueño. relajo. Es el momento ya que empezamos a soltar el control, el estrés. Y lo único que queremos es dormir. Y el cuerpo, nuestro sistema autónomo con estos golpecitos, ¿no es cierto? Se va equilibrando. Si le ponemos la respiración más los golpecitos, vamos a ir equilibrando el oxígeno para tener más claridad y tener esta tranquilidad. Margarita de 6 a 5. Bajo muy relajada, dice. Ya. Entonces vamos a ir a conectar nuevamente con esa sensación de los que tienen 5. solo sin palabras vamos a conectar arriba y ahora lo vamos a hacer hacia abajo. Vamos a ir a la ceja nuevamente. Concéntrate donde está esa sensación. Y ahora bajo el ojo. Bajo el brazo. Clavícula. Inhala por tu nariz. Y exhala largo por tu boca. Vamos a ir a nueve gamas. Estamos repitiendo la secuencia. Aprieta ojos, ábrelos grande, mira a un lado, al suelo, al otro lado, a un gran círculo, hacia el otro lado, hacia el otro lado, hacia el otro lado, al centro, tararea, 1, 2, 3, 4, 5, a veces de E. Vamos al otro lado, girando, un círculo grande, al otro lado, grande, y ahora mira al suelo y sigue mirando por el suelo hasta el fondo de la pared. Y ahí comienza lentamente a subir por el fondo de la pared, lentamente, arriba, avanza por el techo muy lento, todo el rolado de ojo arriba, a la ceja. cierra ojos, aquieta tus manos, inhala, y exhala. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te sientes? ¿Bajó, no bajó? Margarita, ¿cómo vas? Este es un masivo, Norma, bajó. Bien, mejor. ¿Baja mucho? ¿Será que tengo reverso psicológico? Sí, ¿alcanzaste a reversarte junto? Bajó. Ya, Doris, gracias, te tienes que retirar. Bueno, te esperamos para la próxima. Relajada y con sueño. Ya, aquí vamos a a trabajar. ¿Quién más tenía? ¿Tere? ¿Cómo vas, Tere? ¿Nidia? Ya, relajada. Bastante bien. Bastante bien. Bastante bien. yo diría que está bien porque han llegado otras realidades y pude seguir bajando. Muy bien. Vamos conectando con otras. Eso, rápida, rápidamente. Ya, y estamos en este estado de relajo. Ignacio, ¿tú estás bien? Caterine, ¿cómo estás? Lorena, Lidia, ¿por ahí? ¿Pueden hacer su comentario, Lilian? para ver. bien, gracias. Bien, gracias. Ha ido bajando. Tranquila, mejor, mejor, muy bien, listo. Estamos entonces con nuestro nivel que ha subido, ¿verdad? en poco tiempo podemos conectar con nuevas sensaciones. Y ahora en el estado que estamos, en este estado de quietud, quiero que pongas tus manos en tu corazón, así, apegadito al corazón. si deseas estar sentada o acostada como tú desees, vas a oír la música. Solo la instrucción es que con tu mano en tu corazón tomes aire por la nariz inflando tu abdomen. tomas dos inhalaciones y vas a exhalar cuatro exhalaciones largas. Y lo vamos a hacer en forma muy lenta escuchando la música. Inhalando inflas tu abdomen y exhalas por la boca. Quiero que sigas este ritmo conectando con tu corazón. Ponte muy cómoda. Si decides estar acostada te recuestas. Vamos a conectar con nuestro corazón para seguir el ritmo natural del corazón como fuimos diseñados para respirar en forma muy quieta y tranquila. Así es que si hay pensamientos si hay cosas que se te vienen a la mente solo te pido que respires. nada más. Comienza a inhalar suavemente inhalando dos a tu ritmo al ritmo de tu corazón muy suave si tienes pensamientos solo relájate y suelta al exhalar suelta toda tu tensión y permítete conectar con esta quietud esta noche tus ritmos sean constantes soltando toda tensión se siente muy bien y ahora vamos a cambiar el ritmo vamos a inhalar cuatro por la nariz y a exhalar ocho por la boca muy bien a tu propio ritmo como fuiste diseñado fuiste diseñada infla tu abdomen al inhalar cuatro y al exhalar ocho como te quieres sentir esta noche en quietud en paz en conexión viviendo el instante este presente viviendo el instante suave viviendo viviendo inhalando inhalando y exhalando ocho solo siente tu cuerpo en quietud en calma si aparecen pensamientos solo vuelve a tu respirar y exhalar muy suave en paz en quietud tú mereces sentirte así de bien habitándote habitándote reprogramándote en este estado mientras inhalas mientras inhalas y exhalas soltando toda tensión toda tensión creando creando líneas nuevas otras redes neuronales codificándote codificándote reprogramándote en el estado perfecto eso es se siente muy bien ahora poco a poco suave toma una gran inhalación profunda arriba y exhala con un gran suspiro y buenas sensaciones y nuevamente inhala inhala cuatro tú mereces sentirte así de bien reconectados reconectados en esta unidad siendo uno con el todo enviando paz y esta hermosa energía al universo que este amor que nos invade en estos instantes pueda llegar a las personas más cercanas que pueda llegar a la tierra que esta paz y quietud pueda llegar a la naturaleza a los animales a todo lo que habita este precioso mundo reconecta con este sentir tú eres luz tú eres amor y observa y observa esta preciosa y hermosa energía que hay dentro de ti tu práctica de liberación agradecela en estos instantes a los creadores de esta maravillosa técnica a los seres maravillosos que forman parte de esta comunidad HM que nos permiten compartir estos espacios con tanto amor Poco a poco comienza a dar pequeños movimientos a sentir tu cuerpo abre tus ojos observa a tu alrededor lo que te rodea estírate eso empieza poco a poco a llegar a ti a tocar tu cuerpo tus piernecitas tu carita tus ojitos tus orejas abrázate como estamos como se siente super relajada super relajada perfecta perfecta eso muy bien como fue su experiencia como se sintieron bien bien me amo eso gracias bien las dejo invitadas se siente riquito esa palabra es como mexicana me parece ¿no? sí estamos todos los días trabajando para que podamos expandirnos todos los días estamos siendo luces cada uno de ustedes agradecida por estar aquí en este espacio y acompañarnos con su linda luz con sus lindos deseos que han puesto para sostener esta hermosa experiencia agradezco a Chema por la invitación las invito para que se sumen a la meditación Soma a respirar juntas que me escriban estoy haciendo combinando las dos técnicas haciendo tapping con con la meditación con la respiración para sacar la mejor versión cada una de nosotras vivimos experiencias seguramente no me cabe duda de angustias de dolores de ansiedades de penas de tristeza desolaciones eso es si podemos estar pasando momentos muy complejos pero esta maravillosa técnica nos ayuda a mejorar nuestro estado respirar es la clave FT Matrix y Matrix de Nacimiento nos ayudan a cambiar esa versión para vivir la vida que queremos vivir así es que qué rico muy agradecida también Norma muchas gracias Beatriz Anita María Lilian Tere Ignacio María Piedad Flor Lulú preciosa muchas gracias Rosy Mitsuko Luz Margarita Claudita Carreño te mando un abrazo prima linda preciosa querida qué rico que estés Ítala Beatriz muchas gracias muchas gracias Daisy muchas gracias por sostenernos un buen rato pude sentir tu energía me encantó y me encantó que lo demostraras y que lo dijeras porque eso nos afirma a los que estamos de repente que el computador se me apagó que el celular no encontraba las claves me tuve que meter y esa experiencia y Daisy fue muy power que que compartieras tu buen sentir porque fue como anclar Lorena linda qué rico verte Arturo muchas gracias Rolando gracias por estar Guadalupe agradecida de Achem amo esta técnica amo Achem y agradezco la invitación como siempre gracias 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 por ver el video.